Amigos de locos por el que era audio, este es un Honda CRX 1991 que va a entrar a la carpa de evaluación de SPL, trae un amplificador de 4000 watts RMS con dos subwoofers Massive audio de los Torox de 1000 watts RMS Cuenta con dos baterías, la de respaldo que se ve ahí detrás del asiento y la que viene al frente para el sistema eléctrico del vehículo, va a competir en categoría musical, el competidor menciona que su amplificador es de 4000 watts RMS, la categoría en la que va a competir es de rey de la calle de 2001 a 5000 watts Ese tipo de vehículos como actualmente los Chevys son de los más utilizados por los competidores de SPL Está marcando 142.8 decibeles Ahí va con su segundo intento, ya cambio de pista y está pegando 139.9, como que no le combino el cambio de la pista y está para los dados ¡M Centro deücks�� a行 la carga ¡M lectura bloca Pierre! Gracias por ver el video.